Hola chicos muy buenas estamos con la crítica rápida de Ramon Fediu y vamos a ver sus fotos en Flickr, me ha enviado este enlace, vamos a ir por la primera, esta bien el contraluz, esta me parece que esta muy recortada y le falta un poquito de contraste, si le hubieras dado un poquito mas de contraste no verías esta, bueno lo ves como como que le falta color un poquito no, como que hay niebla en algunas zonas, bueno pues esto lo puedes corregir añadiendo un poquito de contraste o un poquito de negros en Lightroom pero la foto es bonita, lo unico es que esta recortada, has perdido calidad y por eso has perdido parte de la calidad de los colores esta es muy bonita, me gusta esta también me gusta la composición con las escaleras y eso aquí, esta bien esta es muy bonita, justo en el video anterior hemos hablado sobre una foto parecida y le estaba aconsejando a Gonzalo Flores de hacer exactamente eso o sea, lo que vemos abajo, probablemente tu no lo has hecho a propósito sino que simplemente te ha salido así por medir la luz en el cielo pero el lo que le recomendaba era hacer todo esto como siluetas los edificios o lo que haya hacerlo en plan silueta tu creo que no lo has hecho a propósito así simplemente te ha salido así pero ha quedado muy bonito esta foto es muy bonita la composición pero noto un desenfoque bastante serio en esta parte supongo que has enfocado por aquí en el mar o ha habido algún pequeño movimiento pero yo creo que no es movimiento sino que es el mismo enfoque porque esta rama aquí la veo mucho más desenfocada que esta de aquí y el mar mucho más enfocado bueno, pues simplemente te recomiendo aprender a enfocar justo en el sujeto que estás fotografiando por ejemplo, pones el punto de enfoque que sea alguno de estos que están en esta zona enfocas y disparas intenta no cometer estos errores ups, que ha pasado? porque me ha salido? vale esta me gusta tal vez si lo hubieras hecho un poquito más cálida porque dentro de poco voy a hacer un video hablando sobre el balance de blancos es muy importante para las fotos si te fijas en un principio casi nadie lo notaría pero si tú te fijas como fotógrafo todo esto donde está la madera realmente es gris pero lo que vemos aquí no es un gris lo que vemos aquí es gris con azul entonces tienes que modificar el balance de blancos de tal manera que esto quede gris entonces esto te saldrá más cálido todavía y la madera tendrá un color más real y más natural de madera aquí tenemos un cangrejo el enfoque muy bien es un objetivo será algún objetivo de distancia focal muy grande vamos a ver si lo puedo comprobar 70mm bueno no es muy grande pero son 70mm has tenido muy buena luz porque me sorprendo que has podido usar esta velocidad con esta apertura y en ISO 100 te ha salido bastante bien un poco desenfocado el mismo cangrejo pero bueno ya entiendo que con este enfoque a veces es difícil trabajar con este desenfoque más bien es difícil enfocar exactamente en el sujeto precisamente esta es muy bonita también si lo hubieras hecho un pelín más cálida estaría algo mejor pero no está nada mal yo creo que está bastante bien esta es buena lo único que tiene es el cielo muy sobreexpuesto en Lightroom tenemos no no quiero la nueva versión ahora mismo bueno te voy a buscar mira que feo estará aquí bueno vamos a ver voy a resetear esta foto y te voy a enseñar de lo que de lo que estoy hablando fíjate como tengo el cielo no tiene muchos detalles pero en el momento en el que yo bajo las luces altas esto en castellano pone luces altas lo bajo y verás que aparecen más detalles del cielo entonces si tu hubieras hecho esto con tu foto y si has disparado en draw podrías haber recuperado más detalles y la foto sería mucho más bonita luego puedes hacer por ejemplo esto de crear una así puedes aumentar el contraste solo ahí y la claridad lo que te dará unas nubes mucho más pronunciadas en esta foto sale mucho más en la tuya saldría menos porque está bastante sobreexpuesta pero aún así podrías recuperar detalles interesantes de tu foto que podrían haberle hecho algo mejor pero está bien este me gusta mucho bastante buen balance de blancos y bastante buenos colores en general me gusta esta también aquí también has has tenido dificultades con el enfoque esta es muy bonita me ha gustado que has enfocado aquí has dejado el fondo borroso tal vez un poquito más cálida o probablemente es mi gusto a mi me hubiera gustado un poquito más cálida esta foto este está en blanco y negro un señor muy majo si quieres mejorar tus fotos en blanco y negro busca en el canal un video llamado auténtico blanco y negro en el que muestro como usando en este video lightroom podemos hacer de una foto podemos hacerla en blanco y negro pero simular el blanco y negro que crea el blanco y negro auténtico el original que creaban los los carretes antiguos de blanco y negro entonces en este video se llama auténtico blanco y negro te muestro como hacerlo y puedes conseguir resultados muy interesantes con blanco y negro un cameleón está muy bien un poco movida la cabeza o desenfocada tal vez movida esto está bien bien aquí vemos un poquito de azul o sea que podrías haberla calentado un poquito con el con el balance de blancos este está bien es bonita hemos usado una exposición un poquito más larga bueno más larga en estos casos puede significar un segundo o dos como mucho con esto ya sería suficiente a ver si me lo pone aquí un segundo efectivamente con esto es suficiente para que salga el agua así ya salió bien este es muy bonito también este es muy bonito también este está muy bien aquí veo algo no sé lo que es exactamente creo que algo raro tienes con los colores o con el contraste pero parece una foto hecha con el móvil ISO 100 5.680 en un principio tienes los ajustes bien vamos a ver 50 milímetros 50 milímetros lo has hecho con el programa de lens si con un con un ajuste de la cámara para paisaje está bien yo sinceramente pues no no los uso pero bueno lo que me sorprende es que has usado eh la exposición en automático no sé si no sé si me estoy equivocando me parece que no una sony me sorprende un poquito si me sorprende porque eh me sorprende un poquito si me sorprende porque porque me pone que lo has hecho con en modo automático pensaba que es en el manual pero bueno vamos a la siguiente este está bien en este se ve algo raro supongo que lo habrás hecho tu como viñeta pero en realidad que se ha desenfocado es interesante no sé exactamente mi estilo pero está bien esta es bonita me gusta mucho esta también mmm yo creo que te falta un poquito trabajar con los colores o sea estos colores no es que estén mal pero puedes hacerlos mucho más bonitos con un poquito de trabajo esta es buena esta es muy buena yo personalmente le añadiría un poquito de nitidez en Lightroom o en Photoshop lo que estés usando le añadiría un poquito de nitidez para que para exagerar un poquito lo que está enfocado este es bonito esta es bonita esta es muy buena esta es muy buena esta bastante bien los colores que has conseguido aquí con el post procesado esta muy bien bueno bueno esto es lo que te explicaba como hacerlo en en Lightroom hace un ratito pero veo que tu también sabes hacerlo y esas han sido las fotos bueno entonces lo primero que te he dicho del cielo veo que sabes como hacerlo así que no te lo repito esta foto es muy bonita es probablemente la mejor que he visto de las tuyas tal vez es por el punto de vista habrás estado en algún sitio más alto y te has leo muy bien y aparte de que la has hecho bien pues luego la has retocado bien de una forma que según mi opinión a esta foto no le hace falta nada probablemente veo un desnivel aquí un poquito yo la pondría totalmente horizontal pero puede que me esté equivocando pero bueno es muy buena vale mientras que en otras como que no has en esta por ejemplo como que no has trabajado lo suficiente con los colores si no lo has hecho es tal vez porque no has podido ver el potencial que ha tenido esta foto en realidad pero pero has podido hacerla mejor y en general están bien tus fotos yo no se si las haces todas en automático o en manual vamos a ver porque me he quedado yo con la intriga esta esta es con otra cámara has procesado la foto con Photoshop y en automático si bueno están bien las fotos si si no usas el modo manual para disparar pues te lo recomiendo si esto ha sido una cámara compacta no conozco exactamente el modelo pero por el objetivo que tiene ha sido compacta te recomiendo te recomiendo usar modos automáticos perdón manuales si tienes la posibilidad en tu cámara no se que cámara usas ahora mismo pero si es una Sony por lo menos pues ya tienes modos automáticos o sea siempre digo automáticos cuando no quieres hacer manuales bueno quiero decir que cuanto mas puedas controlar tu cámara mejores fotos vas a conseguir esto es prácticamente lo que te puedo decir trabajar un poquito con los colores y con los enfoques porque al principio me parece que tenias una foto o algunas que algo les fallaba del enfoque esto es en el resumen lo que te puedo recomendar estoy simplemente buscando ahora mismo la la foto esta bueno el blanco y negro no es que este mal pero puedes hacerla mejor si ves el video que te he dicho son bonitas veo que te gusta mucho hacer fotos en contraluz y se pueden hacer muy bien osea a mi me gusta mucho trabajar un poquito mas con los colores y el balance de blancos eso es lo que te puedo decir espero que mis consejos te hayan ayudado en general haces buenas fotos no he visto nada como error grave o falta grave que hayas cometido las veo bien aun siendo fotos hechas en modo automático pero trabajo un poquito mas con el balance de blancos y con los colores esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente video y hasta la proxima chicos chao que hayas cometido es que si desees percibamos la respuesta que hayas cometido que hayas cometido o algo que هو Gracias.